¡Qué noche tan preciosa! En esta noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta prensa natal En esta noche te acompaña, te saluda y me sea, un mundo de felicidad ¡Felicidad, felicidad, felicidad! ¡Qué noche tan prensa natal! 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 ¡Y que esa luna plateada brille su luz para ti! ¡Y ruego a Dios por que pases tu cumpleaños feliz! ¡Un 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 cumpleaños feliz! ¡No! 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 No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Yo espero que haya quedó buena! ¡No! ¡La espumante! ¡La espumante! ¡La espumante! ¡Ay, te agoté esto! ¡Ya lo puedo más! ¡Vamos a sentarnos! Mira que alguien está esperando con ese fumante ¿Y ese fumante que es? Es la recoba Es una mía muy pesquita Yo fui ayer allá Ah, pero hemos tomado esa vino de la recoba Pero no es fumante Es después de la copa, que parecía de cerveza No, 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 no No, no, no Yo que si Aline, Aline si Si lanzaron una Que era duro Mira Aline, si lanzaron una semilla dura no va a lanzar Si, ah bueno ¿Dónde hay que hacer las copas? Ahí está, si a dónde van las semillas Ahí está ¿Vuelan a comida? No, no Y estos ovinas lanzamos allá abajo No, no, no No, no En el otro apartamento en el 18 cuando estaba muriendo ya que no montaba Bueno, ¿cómo? Ya ¿Cuál es eso? Tarcila Tarcila es un personaje de la literatura brasileña Ah Y el dueño de esta vina es Gaúcha De la música aquello Y su mamá se casó con un chileno cuando él era chiquito Y se viniera a vivir a Chile Él y su mamá Y parte del queso Y parte del queso Hay muchas cosas, Aline Si Mira, pero Aline va a querer ver ese mismo reflejo De ese mismo reflejo Sin hielo ¿Cuál es tu trago favorito o tu bebida? Mi bebida favorita de los jugadores. Como jugos con un kilo de azúcar. Exactamente, una esmelada. Una esmelada licuada. Adelante, adelante. ¿Me da el vaso? No, no, me da el vaso. No, no, me da el vaso. De verdad, el cumplenero es el mejor vaso. Salud profesor. Gracias por estar aquí. En nombre de Dios. Salud por el lado. Gracias por los proyectos, por la energía. Que todo fluya. Y que el que caiga, además lo sigan en Cuba. Eso es importante. Todo por arriba. Con lo largo. Se nota que viene de la pata el cerro. Matija la sella con oreja. Esa esencia cruzada. Se nota que viene de la pata. Una nota especial. Estaba buscarte de la playa de este viniendo. Ana. ¿Qué es eso? No, es que fue un grito. ¿Qué cosa? Cuando la pica, no la ve? ¿Alguien pegó un grito? Oye, yo no leí así, me leí. La crianza. La crianza. Mira, pero ya me sacaron un plástico. ¿Con una servilleta? No tengo, por eso. Ay, por eso de que hay una pata. Jajajaja. ¿Qué pasa mío? 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 Sí, parece que son muy nerviosas. Sí, hay muchas burbujas, ¿no? Sí, hay muchas burbujas, ¿no? Sí, hay muchas burbujas, ¿no? Sí, vale. No estaba así. No, no llegaba aquí. No, no llegaba así como... No llegaba así como... Empoderada. Empoderada, sí. Alí le echó a pelear. A ver. La verdad. Y esta musculosa estaba, ¿eh? El pecho. El pecho. No, estaba musculosa, ¿eh? Ahora se está volviendo a eso. Déjame. Déjame. Yo no, ojalá. No, no, no. Tú, ojalá tú. Tú eres especialista en eso. Déjame. Déjame. No. Déjame.